viendo papeleras de streamers a ver buenas tardes gente de youtube hoy voy a estar viendo la papelera de reciclaje a cambio de una cantidad de con quién podemos arrancar no tiene una cara de amigos se quiere morir boludo me pone a pensar que tendré yo en mi en mi basurero amigo si muestra su papelera de reciclaje te doy 10 kb 10 kb es que yo no voto nada entonces te la muestro pero no voy a tocar nada para que vean qué posta la voy a mostrar de verdad tiene cosas tiene cosas tiene cosas espero no tener nada comprometedor patrocino de casinos no la con la madre que parió bueno ojo ojo casi encontramos algo en nuestra primera víctima pero tengo curiosidad de hoy déjenme veo que tengo yo a ver papelera en mi papelera tengo minecraft acceso directo 1.8 1.9 1.16.4 1.16.5 1.17.1 1.17.4 qué es esto 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 y un montón de tics que ya no sirven que ya no me sirven ahorita mismo y wallpapers y cosas de equestreams guau eso es lo que tengo y piola craft también está aquí el launcher de piola creo que está aquí instancias a la madre casi encontramos algo en nuestra primera víctima vino vino el pinche sprint si mostras tu papelera si mostras eche boludo si mostras tu papelera de reciclaje y tienes y si tenés archivos los mostras te doy ocho mil bits pero esperas tantito bueno ya vengo ok si mostras tu papelera de reciclaje te doy ocho capi ni papelera de reciclaje a la madre esos ojos del cry más así que no la recordaba tan tan ahora centro de devoluciones data rocket league como está tan vacío o sea el mío si tiene un montón de documentos mierdas todos pero sí les mentí a mis amigos que no me servía el juego que no me habría que me creciera bueno por lo menos le generamos un problema con su amigo ahora sí vamos a volverte a quemar a la chingada te voy a quemar otra vez hay un viejo en pija literalmente por qué habla alemán mejor no pregunto 3 2 1 qué juego más funable bró la puta madre no termina mal la pelea contra los si no a river se cagó para mí papelera de reciclaje con los archivos te doy 4k quiero confiar que lo que estoy recordando lo hice en el celu y no en la compu el hijo creer tiene cosas la papelera de reciclaje no no hay nada seis personas engañadas punto mp4 que ebra se hace pasar por el amigo gay no quiero saber no quiero no sé si quiero ver qué hay mostrar a los archivos ah ok seis personas engañadas ok están suaves no 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 era nada bro y eso que hoy el mariana le dono al sprint de que tenía en su papelera y se terminó filtrando una canción de litky la xdxdxd ya me había asustado yo pensé que si era algo más grave wey no tiene los bits activado nadie tiene los bits activados todos están en un amigo total en una me muestras tu papelera de reciclaje con los archivos de 8 8.000 bits dice sprint perdón estaba grabando videos no hice caso uuuh tiene cosas probablemente sea un documento porque yo siempre la vacío tengo un tic no lo puedo ver lleno entonces yo siempre le doy vaciar nooo que paja boludo no no tenia nada que hijo de puta mio me acaban de chorear de nuevo bueno pero ahora uno tenia el rock and dick el otro tenia un albert einstein no lo puedo creer amigo deja de arrancar otro juego roger hace rato que dije que no porque tengo cosas que no puedo mostrar tengo mucho porno no no es cierto listo no se falta que la haré mas nooo vamos a ir a un estime random este pibe porque me pregunta realmente si respondo mensaje porque fuera de joda boludo yo ni apenas le respondo creo que vi un tiktok de este pibe boludo le decían que era yo cuando recien arranque boludo hola sprint como que hola sprint no 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 vos me estas cargando las pelotas sprint vos me estas jodiendo si me mostras tu ah espera 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 yo mira este básicamente a la mierda se parece a mi papelera no es una casi nada me esta petando todo el stream boludo que esta pasando nah esta mega limpio no lo puedo creer osea tiene 30 millones de cosas pero tipo es obs che cuantos que me quedan 66.000 le voy a dar mas porque es sprint como 10.000 beats tiraba el tipo nooo es sprint llevo como 4 semanas aproximadamente un mes por ahi donde los tipos agarran y me empiezan a decir se va te parece a sprint jajajaja gracias por participar en lo de la papelera de reciclaje mostras tu papelera estoy indonando screen un grande a ver la moneta epaa si el whatsapp ahi amigo este chabon tiene el whatsapp a la vez no tiene miedo a nada bro este papelera de reciclaje con los archivos te doy 8k de bits 8k de bits por mostrarme la parte eh 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 no topes el peor acento de argentina el barcelona's top 5 clubes augustik tok derrota de selecciones ugarte mejor 5 del mundo el mejor arquero de la historia reviv se robia de los equipos en la papelera boludo mas bosteros que tieris de américa eh que es mentira colgala nooo nooo colgala uuuuuu montalo montalo te juro que no tiene nada de malo te juro que no tiene nada de malo ¿Te imaginas? ¿Lo banearon? No. Este partido fue de la Copa del Rey. Ah, vale. Son todos TikToks de él. Mentira, cobró. No, no, no. Pará, pará, pará. No, pará, pará. Pará, boludo, pará, pará. En serio, es un clip. Nos vamos. Primer persona ya descubierta acá. Menos mal que lo censura, bro. A ver, hay que cumplir. Boludo, ahora que me di los clips, boludo. Ahora que me di los bits, boludo. Mínimo, mínimo censuraron. Gracias. ¿Te vio 8K de bits en serio? Ah, ¿los vio en serio? Gracias, Sprint. Muchísimas gracias, Sprint. Pero si estaba censurado en el mismo video. Puedes ponerte a vos, neta. ¿Qué onda, pará? Si me mostraste un papelera de reciclaje, te doy 8K de bits. No, amigo. Me destroza, boludo. Es que creo que borré algo hoy, boludo. Ah, no, está vacía, boludo. Está vacía. Hola, jefa Mictia, ¿cómo estás? Está vacía, está vacía, está vacía. Gracias por esos invitazos. ¡Goso, dudoso, dudoso, dudoso! ¿A la madre, neta? Mictia, acabo de canjear un metro de Michiko Ins. ¿Qué procede de...? ¿Canjeaste follow? Dime tu... Dime tu... Instagram. ¡Goso! Mico Tierno, gracias por esos invitazos. Un metro. ¡Goso, Kenai! Demoraste mucho en mostrar la pantalla. A ver, son dos clics para borrar la papelera, ¿no? Creo que... Que la nada estaba vacía. O este pibe, boludo. Este pibe siempre lo metía en las... en las temáticas. A ver. Si me mostras tu papelera de reciclaje... ¡Ni reacciona! Ah, uno está acá grabando un temita y de nada entra. Che, pará, pará. No estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada. Ok, ok. Mucho trabajo, papá. Y no lo borró. No, tiene sentido. No borró nada porque tiene todo. Muchos filmoras... Ocho alcohol y mujeres. ¿Qué es eso? ¡Gadín, boludo! No lo puedo creer. No pidan que muestre el historial porque estoy sucio. A ver, Natalán. ¡Deja de derrapar, mierda! ¡Ay, ay, ay! Nat se acepta. No puede pasar por los árboles. No puede. ¡Uh, alto juego! Se lo choreo. Eh... ¡Ja, ja, ja, ja! Al final no le pregunto a Nat. Nomás le llegué a Nat. ¡No termina nada esta partida, Al Ojeo! Ah, ya está por terminar. Quedan tres versus tres. Si ganás la partida, le doy un K de bits. Ah, por lo menos ya estamos haciendo un reto de algo. ¿Sí? Yo te dije que rodear y dijiste... ¡Uh, explota! Le explotó al stream. No, le explotó al stream Al Ojeo. La prueba. Spring creo que está en AD. Ah, está en AD. Es verdad, está en una publicidad con Fortnite. ¿Cuándo jugaba la nueva actualización? No me llegue la publicidad. ¿Están ahí? ¿Tiene sentido? Ah, se lo hizo pica. Ah, no, para, se lo garcharon. Se lo garcharon, se lo garcharon. ¡Bien! ¡Vamos! Quedó segundo lugar. ¿Tu papel de reciclaje te doy ocho mil bits? Uy, pa... A ver, espérenme. ¿Mi papel de reciclaje? O sea, donde eliminas todo, pero no se eliminas. Lo que has borrado. En serio, pa' ti. No, no tiene nada. La concha de mi hermana. Mico Tierneo, muchas gracias por esos invitazos. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar, ¿sí? Y luego, después de stream, lo... lo hago. A ver. Follow, voy a poner acá. Listo. ¡Hijo de puta, amigo! No, no lo puedo creer. Unos cinco mil bits. Él sabía de la idea que tenía, así que capaz que la vació. A ver, nada, pero Ivo... Pero yo no... Eh, mirá, Ivo, te voy a decir la verdad, boludo. No sé si te acordás, pero hace aproximadamente 17 horas estábamos en Discord hablando de este tema. ¿Vació todo? Yo ya borré todo lo que me compromete. Voy a mostrarme una jornada que multar mi papel de reciclaje. Amigo. Una banda de videos con fechas. Es todo grabaciones. Full random. Vamos a buscar uno que sea un toque pesado. A ver, este. Me da vergüenza. En este short te voy a explicar tres smogs muy clásicas y muy buenas. Pero no me lo lleves, flaco. Le he rociado y me da. Le he rociado y me da. Un día del counter. Al tacho de basura, apuntas al borde de esta baranda, caminas para adelante y saltás y la smog cae en Buda. Verga. Es un buen line-up. El dato de nuevo. Y acá es como, bueno, listo, tengo que seguir con el mismo ritmo para que después lo edite. Tampoco me sale. Caminas para adelante y saltás esa smog la concha de tu madre. Va de nuevo. Suscríbanse a ganar el sprint que tiene llegar a 10 millones. Tengo que llegar a 10 millones. Gente, tengo que llegar a 10 millones porque si vamos al canal de Juan Guarnizo, Juan Guarnizo ahora mismo tiene 6,4 millones de suscriptores y yo tengo 7,24. Ya sé que ya lo pasé, pero la idea no es pasarlo, la idea es humillarlo y llegar a 12. Pero, ¿sigue con el pique con Juan? ¿Ese sigue todavía? 8 millones de suscriptores. Sí, claro. Dato curioso, yo pasé mi papelera de reciclaje porque nunca tengo espacio. Son puros archivos temporales. Mirás a mi papelera de reciclaje. No, son todos archivos temporales. Espero que no haya un pene yo también porque me van a banear. Oh, no tiene nada. Encima, tipo, lo peor de todo es que la gente me festeja, boludo. Me festeja que pierdo plata. Mirá cómo festeja la gente, mando. Y van a ver cómo va con suscriptores. ¿Cuál es la posibilidad, boludo? ¿Cuál es la puta posibilidad? Ojo, capaz que pierde. Si está gritando mucho es porque puede ser que reinicie. Chupo en su... No, no me dejo más. Ok, ok. Momento exacto. Voy 8K de mi. Chao, amigo. No, Vanna, no te vayas. No, Vanna. ¿Qué cosa? Lo agarró en el momento exacto, bro. Te imaginas salir ahí... No. Ok, es un buen corte de directo. De video, perdón. Madres. En verdad es una buena idea. No sé cómo se le ocurrió, pero es una buena idea. En verdad. Me puso a pensar en todo lo que yo podría tener mi papelera de...